Futuris, el magazín de la investigación en Europa. Desde los pinares del sur de Europa, hasta los bosques de Píceas junto al círculo polar ártico, todos comparten el mismo problema, el desperdicio de madera. Unos 25 millones de metros cúbicos se desechan literalmente cada año en Europa. El 10% de la madera se produce en vano, se desperdicia. No llega el producto final al que iba destinada. Eso equivale a una décima parte de la superficie de Luxemburgo. Es un área enorme la que se tala en vano cada año. No se sabe de verdad qué clase de madera llega al aserradero. Como consecuencia, una gran cantidad se desperdicia, se producen astillas con mucha madera que era apta para fabricar otro producto. Antes era imposible controlar este flujo. Ahora al menos tenemos medios para disminuir el despilfarro. Con los nuevos métodos de seguimiento disponibles, podremos saber, ya en el bosque, qué podemos producir con un tronco en concreto y mandarlo directamente a donde le corresponde. Nuestro primer destino es el norte de Suecia, cerca del círculo polar ártico. Esta máquina corta y transforma pinos, píceas y abedules y produce hasta 120 troncos por hora. Hoy se está probando una nueva manera de identificar troncos de pino. Este técnico de vez en cuando sale con instrumentos de medición, un hacha especial y una etiqueta. Cada etiqueta contiene un minúsculo transmisor de radiofrecuencia. La tarjeta que introduzco en cada tronco tiene un número. Entonces mido a mano el tronco. Los datos se envían al ordenador que hay en la máquina taladora. Así cada árbol está identificado. La información se manda a nuestra oficina central y desde allí al asarradero. Investigadores tecnológicos y medioambientales supervisan estas pruebas. Trabajan en un proyecto europeo de investigación que busca asegurar el seguimiento de la madera con las últimas herramientas tecnológicas. En un futuro cercano, la máquina taladora cortará los árboles, medirá los troncos y les introducirá automáticamente las etiquetas de transmisión de radiofrecuencias en menos de un segundo. Se introduce el transmisor y al mismo tiempo se leen los datos y se cargan en el ordenador de la máquina taladora. Así se vincula la información que contiene el ordenador con la del tronco. Por ejemplo, la longitud de este, su diámetro, donde se corta, cuándo, quien conducía, el operador, todas estas cosas. Los troncos con la etiqueta ya dentro se envían al aserradero. Investigadores finlandeses han desarrollado el sistema de procesamiento de datos. Aquí se leen los troncos etiquetados. El transmisor envuelto en fibra natural biodegradable es una pequeña joya tecnológica. La madera que no se corta se hace astillas y se utilizan las máquinas trituradoras como material para fabricar papel. Ese material no puede contener plástico, aunque los transmisores suelen hacerse de plástico. Así que tuvimos que encontrar otro material adecuado para las fábricas de papel. El seguimiento permite al aserradero adaptar mejor los datos de la madera al proceso de fabricación. Así se ahorra tiempo, se gana en eficiencia, se utiliza mejor la madera y se preservan los bosques. Conocer la longitud media de los árboles de una determinada zona es importante para el aserradero, porque, por ejemplo, así pueden elegir mejor dónde comprar los troncos en el futuro. Las etiquetas transmisoras de radiofrecuencia facilitan también una mejor gestión de la madera almacenada. En el centro de Francia encontramos este aserradero gigante que procesa y almacena unas 120 toneladas de madera de roble al día. Aquí las mediciones se hacen a mano. La identificación por radiofrecuencia simplificaría la actividad de esta y otras factorías europeas, donde el producto final se etiqueta simplemente con un código de barras. Aquí trabajamos sobre un área de unas 12 hectáreas. En ella hay 30.000 referencias. Registramos unas 22.000 operaciones al año. Las etiquetas de transmisión de radiofrecuencia permitirán automatizar la gestión. Gracias a ellas podremos identificar automáticamente el número de partida, su localización y el destino que se le asigna, según su calidad. Pero estos dispositivos no son la panacea. Según la madera en que se utilicen pueden resultar caros y frágiles. Así que los investigadores buscan más allá. Volvemos a Suecia. En este instituto técnico se ponen a prueba nuevas formas de transmitir los datos de la madera utilizando una tinta especial. Esta sierra puede imprimir en el tronco un código de tinta mientras lo corta. Este dispositivo tiene que funcionar en unas condiciones ambientales muy duras. Los agujeros para la tinta y las válvulas son pequeños y los tubos muy finos. Esta cadena imita la de un aserradero. Luces especiales permiten a la cámara ver el código. La visión por ordenador y el procesamiento de la imagen ayudan a descodificar los datos en cualquier tipo de clima. Esta tecnología tiene que resistir los 40 grados bajo cero y los 40 sobre cero. Es un entorno muy duro. De ambientes duros para la madera saben mucho en esta fábrica del sur de Francia. Un millón y medio de troncos de pino se descortezan cada año para producir contrachapado. Y aquí se prueban los códigos de tinta. Los troncos se miden y se pesan. Después se imprimen en ellos datos. Además, se someten a un baño de vapor durante 16 horas a unos 80 grados centígrados y los códigos de tinta sobreviven. Después, los troncos se etiquetan de nuevo, se descortezan y se transforman en placas de contrachapado. El experto en procesado de madera Robert Gorgia trabaja en una fórmula de seguimiento más sofisticada. Nanopartículas, tinta invisible y láser. Distribuidas en tinta invisible, las nanopartículas forman códigos sólo visibles a determinadas longitudes de onda que pueden leer unos láseres muy potentes. Hemos hecho pruebas con las etiquetas de transmisión por radiofrecuencia. Satisfacen los criterios medioambientales. Sobreviven durante 16 o 20 horas a altísimas temperaturas. Pero no satisfacen el criterio económico. La relación entre el coste de la tecnología y el de la materia, la madera. Así que apostamos por las nanopartículas, leídas por un láser de 30 vatios. Muy potente. El láser mide la respuesta de esas nanopartículas en una longitud de onda preferente. El seguimiento de la madera debería además beneficiar a los consumidores porque los precios finales serían más justos según los investigadores. Encontramos el ejemplo en esta factoría. Aquí se producen cada día unas 300 encimeras de cocina con madera de roble. ¿Qué aporta el seguimiento a una encimera como esta? Nos permite utilizar las piezas de madera más adecuadas a la calidad que exige el consumidor. No despilfarrar madera de alta calidad allí donde no hace falta va a hacer bajar el precio de esta tabla. Los consumidores son los que más se beneficiarán de este proyecto porque están pagando por la madera que compran pero también por la madera que se tala y se desecha. Pagan mucho por un producto quizá no tan bueno así que con estas iniciativas salen ganando sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!